Vamos a decir las cosas sin ton ni son, vamos a decir las cosas sin pelos en la lengua. Los recursos del Estado para comprar voluntades políticas. Esa es la segunda fase del plan. Dije en Mientras Tanto Radio que todas las conclusiones a las que se pueden llegar con las narrativas que han estado circulando desde inicios del año 2023 llevaban solo a un único resultado. PLD dividido de la fuerza del pueblo en las elecciones del 2024. Y anticipo, aunque muchos de ustedes lo discernirán, que esto no es un interés de nuestra parte en que ambos partidos vayan unidos. Acá, como siempre les recuerdo, se analiza, se reflexiona sobre el juego de poder y punto. Sin tomar partido por ninguno de los protagonistas que usted ya conoce. Ahora, si vemos este tema de que estas narrativas tienen como resultado o como conclusión final que el PLD y la fuerza del pueblo vayan separados, luego dije, bueno, el principal beneficiado de eso es el PRM o Luis Abinader desde el Palacio. Así que también nosotros tenemos como, digamos, como también nuestra lectura es que quienes están impulsando esto son agencias cercanas al gobierno porque son contratadas para esos fines. Me refiero a las no muy famosas agencias de manejo de crisis, de comunicación política, que es bastante caro, que cobran por sus servicios. Ahora, oigan algo, si esto se da, si el PLD muerde ese anzuelo, porque vemos a Charlie Mariotti, que ahora dice que no dijo eso, pero yo vi el video, yo vi el video de las declaraciones que le dio a Daniel Cantra y cuando Daniel Cantra le habló de la presunta reunión de Miguel Vargas y Leonel, él lo que dijo fue que si esa alianza se da, él se va. ¿Y cómo yo puedo malinterpretar? ¿Y cómo yo puedo decir que Charlie Mariotti fue sacado de contexto cuando yo veo que cuando Daniel Cantra le dice aquello, él dice, yo me voy del partido o de la secretaría? ¿De qué otra manera él quiere o pretende que se interprete eso? Yo vi el video y él no puede decirme a mí que él fue sacado de contexto porque no es así, no fue así Charlie Mariotti, no fue así. Pero bueno, el punto es que ustedes ven a Charlie por un lado con opiniones no muy, o comentarios no muy, digamos, fraternales. Usted ve a Temístocles Montaz que de manera sospechosa también se está despachando con este tipo de comentarios, sobre todo atacando a la figura de Leonel Fernández, pero sabiendo él perfectamente porque en un punto determinado él perteneció a ese séquito, a pesar de que intelectualmente hablando, Temístocles no le debe nada y está a la misma altura o por encima de Leonel, pero él perteneció al séquito de personas supeditadas a Leonel. Él perteneció a ese séquito de personas que fue obsecuente con Leonel Fernández, mientras Leonel era presidente y tenía el poder de nombrarlo en X o tal ministerio. Y el mismo Temístocles Montaz ahora olvida que fue él quien enfrentó a Danilo cuando éste a su vez enfrentó a Leonel. Él olvida que en una ocasión él se fue a reunir con Danilo para tratar de convencerlo de que abandone sus aspiraciones de ser candidato presidencial en aras de que el PLD siguiera en el poder a través de la figura de Leonel Fernández. Ese mismo que le dijo a Danilo, tú y yo lo creamos, no lo podemos ahora destruir. Refiriéndose a Leonel Fernández, oigan lo que le dijo Temístocles Montaz a Danilo Medina, tú y yo lo creamos, ahora no lo podemos destruir. Pero por lo visto hace tantos años de eso que son otros los que recuerdan eso y no el propio Temístocles Montaz, autor y protagonista principal de esa anécdota de poder. Temo ahora sale a combatir a Leonel, a atacarlo, pero él conoce perfectamente el espíritu reaccionario de quienes están en el entorno de Leonel. ¿Qué significa esto? Que serán los que siguen y no necesariamente Leonel quienes reaccionen a eso, pero al él provocar que sean los seguidores más cercanos quienes reaccionen, él está garantizando que esos seguidores cercanos sean los que se opongan a un intento de alianza. Entonces, ¿cuál es la fase del plan que por lo visto nadie está viendo aquí? Si el PRM finalmente logra sembrar la cizaña para que el PLD y la fuerza del pueblo no vayan juntos a las elecciones ni municipales, digamos, o no tengan acuerdo de alianza en caso de una segunda vuelta. La segunda fase del plan, si se logra dividir de manera rotunda a esos dos partidos, ¿saben cuál es? Que el PRM va a salir a la casa de ya funcionarios electivos que están vigentes de ambos partidos, entiéndase, senadores, diputados, regidores, alcaldes, y a otras figuras de ambos partidos que tienen potencial, se les van a ofrecer cargos en un futuro gobierno de Luis Abinader y en algunos casos serían nombrados. Lo que estoy diciendo es que la segunda fase de este plan, la segunda fase de esta emboscada, una vez garantizar que ambos partidos estarán divididos, es llevarles recurso humano, cooptar, como se dice, ¿no?, hacia las filas del PRM. O sea que la división, que ya en sí causa debilidad o la garantiza, después de eso, viene una maniobra para hacerlos aún más débil a ambos separados, que es llevarle gente. No estoy hablando de activistas, no estoy hablando de gente de las bases, no, estoy hablando de figuras políticas claves en ambos partidos, que lo que se va a hacer es echar mano de lo básico, echar mano de lo trillado para concretizar eso. ¿De qué estoy hablando? Bueno, vamos a decir las cosas sin tono y son, vamos a decir las cosas sin pelos en la lengua. Los recursos del Estado para comprar voluntades políticas. Esa es la segunda fase del plan. Particularmente, tras hablar tanto de lo que planteó Hipólito Mejía, de si lo que se pactó en la reunión con Francisco Javier García a espalda de Abel Martínez, estando Hipólito y todo lo demás, amén de eso, lo que estoy viendo aquí es una decisión por parte del gobierno en aras de mantener a Luis Abinader y garantizarle, no ya que sea candidato, sino que se va a quedar en el poder, es dividir a como dé lugar al PLD y a la fuerza del pueblo. Pero luego de esto, o junto con esto, llevarle figuras claves a ambos partidos. Y en eso se está. Usted verá en una semana, en dos, en tres, en un mes, en dos meses, es que sí, que gente del PLD saltará de ese barco, que gente de la fuerza del pueblo también saltará de dicho barco y que van a confluir en el PRM. Oiga bien, van a confluir en el PRM. Esa es la otra parte del plan, que al yo ver como algunos en el PLD hablan, gente que yo sé que lo que está haciendo es amplificar las opiniones, por ejemplo, de Temístocles Montás, ignorando que no son más que tontos útiles. ¿Y por qué digo que son tontos útiles? Bueno, eso yo lo voy a ampliar en otro capítulo. Porque tenemos que analizar muy de cerca la figura de Temístocles Montás. No podemos sacarle la lupa, porque es en el nodo Temístocles Montás donde radica lo que acabo de exponer en este capítulo. Pero eso es tema de otro comentario, eso es tema de otra reflexión. En este, lo que tiene que quedar claro es que el PLD y la fuerza del pueblo están a punto, cada uno por su lado, de morder el anzuelo y de comprometerse a ir separados a las elecciones. Eso es lo que el gobierno quiere. Pero no están calculando que el gobierno no se va a quedar ahí. Que después de eso, el gobierno tratará de ir, o irá más bien, por cabezas claves de ambas organizaciones para llevarlas al PRM. Señores, sus comentarios a esta reflexión de poder. También pueden escribirnos sobre nuestro nuevo set. Su opinión cuenta bastante. Si les gusta este o el set que usábamos de los libros, también si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comenta, y también puedes apoyarnos en Patreon encima de uno de mis dedos. Usted va a ver la etiqueta que dice gracias de antemano. Puede entrar, hacer clic, y con su aporte, esto nos permite seguir adelante. Gracias por llegar hasta el minuto, el segundo final de este capítulo. ¡Gracias por llegar hasta el minuto!